Estoy muy contenta que desde la Secretaría de Cultura de Nuevo León nos reunimos para navegar en nuestro pasado el proceso de edificación del presente un presente que hoy es el Estado de Nuevo León Impulsemos el Premio Corona al Patrimonio Vivo de Nuevo León reconociendo en esta ocasión a los montañeses del Álamo honrando así a la música norestense La música es un bálsamo para el alma y una forma de festejar con amigos y familia es alegría, es amor, es nostalgia Gracias a ustedes por ser tan talentosos, por compartir su fama con Nuevo León Esta música tan única en toda la República y parte de Estados Unidos La música norestense de Nuevo León la aportamos con mucho orgullo El Gobierno del Nuevo Nuevo León